¿Te gustaría conseguir más miembros y hacer que tu servidor crezca? Hoy verás cómo hacer un servidor de Discord público. Primero que nada, debes dirigirte a los ajustes del servidor y descubrimiento. Necesitas cumplir con una serie de requisitos. Tu servidor debe ser un espacio seguro, debe tener más de mil miembros, cumplir con algunas semanas de antigüedad y estadísticas. También mantener el espacio sin nombres inadecuados y habilitar lo que es la autenticación para la moderación. Tengo un servidor que cumple con estos requisitos. Desde los ajustes del servidor, vamos a configurar el descubrimiento. Establecemos una descripción, habla un poco sobre qué trata tu servidor, explica brevemente, luego presiona sobre el botón que dice siguiente y selecciona la categoría a la que corresponda tu servidor, así como subcategorías a las que podría pertenecer. Ahora pone etiquetas para encontrar tu servidor. En este caso podría ser DOT, DOTcito, Discord, Juegos, YouTube y muchas cosas más. Luego presiona sobre el botón que dice siguiente y acepta lo que son esta serie de normas como mantener un ambiente sano, nada de contenido explícito y cumplir con términos de Discord. Podemos comprobar que nuestro servidor se hace apto para el descubrimiento. Esto quiere decir que vamos a tener nuevas opciones a configurar. Podemos subir una portada, establecer información de emoticones y muchas cosas que son interesantes. También si realizamos una búsqueda, nuestro servidor tendría que ser visible. Eso sí, no siempre será el caso. Si deseas mejorar aún más, no te pierdas de este video.